Hola, hola gente bella del canal de Kaili Giselle, aquí con un nuevo video más para usted, ¿verdad? Aquí nos encontramos en la aldea, ¿cómo se llama aquí? Igmaja, ¿verdad? En la aldea del municipio de Cobán, Altarpaz, juntamente con doña Sara. Cuénteme, doña Sara, ¿cómo se encuentra y cómo se llama la señora? Y pues, ahorita viene, no sé qué se le olvidó. Pues yo, bien, gracias a Dios, un poquito, pues, calorada, pero no la vas a comparar con lo de la tinta. Aquí se encuentra el tiempo nublado, demasiado nublado, pero sí con un poco de calor. Pues aquí nos encontramos, ¿verdad?, presentando nuevos casos que nos están presentando, ¿verdad, doña? Le dio pena, con el corte que traía, le digo yo que no le dé pena, porque nosotros no venimos a saber, ¿cómo está vestida?, ¿está bien vestida o mal vestida? ¿Makoshla? ¿Qué es lo que se llama? Doña Roxana. Doña Roxana, entonces, aquí, pues, nos encontramos en la vivienda de Doña Roxana, como bien decía Edwin, de que, pues, estamos en una aldea, pues, el municipio de Cobán, Alta Verapaz. Pues, ¿cómo está? Gracias por ver el video. No, no, no. 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 No. No sabemos, dice, no sé si está vivo o está muerto, no sabemos, nadie sabe nada de él, dice. Y ella nomás está viviendo aquí en la casa de... De su papá, porque aquí me dejó él y pues aquí estoy, dice, por al menos, pues doña, ¿cómo se llama? Roxana. Roxana, solo un hijo le dejó al hombre, pues ese es el nene la que está acá atrás de ella. ¿Cómo consiguió para poder sustentarse? No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué te gusta? Si te gusta, tuve que es mejor que no te gusta. No tengo que trabajo porque yo me he leo. Me he leo. Si me he leo, me he leo. No me he leo. Me he leo. Yo no me he leo. No me he leo. Me he leo. No, 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 no. Bueno, pues, aquí, pues, doña Roxana me comentaba, pues, de que yo le preguntaba cómo es eso de que, pues, de que él ya no, 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 no se comunica, ya no saben nada de él. Y, ¿será que él, pues, no perdió el número? ¿Qué pensás sobre de eso? Le digo yo, ¿está bien o vive todavía o ya no vive? Le digo yo, pues, no sé, dice, no sabría decir porque, pues, el número que, pues, que él llevó de acá, pues, ese número tampoco yo ya no lo tengo, dice. Dice, no dejé de darle uso porque ya no, ya no le ponía yo, pues, recargas o saldo, entonces perdí el número, dice, pero, pero yo no sé qué está, qué pasó, qué va a pasar, al menos, pues, él se fue diciendo de que iba a ser, iba a estar unos ocho años allá en los Estados Unidos. Si él regresa, pues, yo aquí estoy para esperarlo, él sabe dónde, dónde vivo yo, dice, entonces, gracias a mi papá y a mi mamá, pues, me están dando un techo. Pues, mi papá dice que yo no tengo por qué ir a ningún lado y, pues, yo no estoy peleando con él. Cuando se fue, ni tampoco. No tuvieron discusiones ni nada. Nada, nada, entonces, si él, pues, está vivo, pues, gracias a Dios, dice, y si él vuelve algún día me busca, pues, aquí estoy, dice ella, entonces, pues, ella pasa los días con su papá. Como ella lo dice, yo le preguntaba de qué trabaja su papá, dónde trabaja, pues, ella dice, pues, trabajo, trabajo fijo, no tiene, sino que, me imagino que, pues, antes, cuando era más joven, tuvo, tuvo patrones, entonces, ahí es donde se va él ahorita. Cuando tienen trabajo para él, lo llaman, el sueldo es de 40 quetzales diario, cuando lo llaman, no es. No es un trabajo fijo, así, es un trabajo de campo también, ¿no? Ajá, es un trabajo. Y, bueno, doña Roxana, tal vez tendrá una petición, ¿verdad?, para las personas que lo van a estar viendo, tal vez primero Dios, ¿verdad?, presentemos el caso, que se suba al video, pues, Dios toque corazones y podamos traerle algo, algo que ella, pues, nos quiera comentar. Sí, para que ella se ayude. Gracias. 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 eso es lo que ella comenta, de que pues algunas personas me hizo entender de que pues tienen pozo, pero se ha secado, entonces lo que ella dice pues, en lo que pues, lo que me pueden ayudar dice, de alimentos, porque eso es lo que más necesito, dice, para ella, para su niño, y como ella comentaba de verdad sobre del agua, pues ahorita pues el niño no nos alcanza, porque hasta el agua estamos comprando ahora, estamos comprando el agua con las personas que tienen, pues, me imagino que alguien, algunas personas de acá tendrán algún pozo, no sé, o compran agua así, los que pasan vendiendo, pues los que vienen de Cobán, algo así, imagínese, un garrafón de agua, cuánto vale, y un garrafón de agua no hace nada, imagínese, para todo es el agua, entonces, eso es lo que dice doña Roxana, Roxana, entonces, pues bien amigos, pues eso es la petición de doña Roxana, si alguien, pues desea ayudar, colaborar, o aportar para el caso de doña Roxana, como ella dice, pues nos contó su historia de su esposo, pues solo Dios sabe, dice ella, si realmente está bien, o ya no vive, no sé, dice, ella espera diario, pues la llegada de él, porque está sin saber nada del papá del niño, dice que no sabemos, verdad, si está vivo, si está vivo todavía o no, entonces, si alguien desea, pues colaborar con doña Roxana, para los, para sus alimentos diarios, o para al, para el niño, verdad, que tiene un niño, ¿cuál es el año? El niño de cinco años, este, el niño de cinco años, este, en el mundo empecé a team deoodle, ¿es eso sí tiene razón? así como en mi mamita que me ayude a la gente y a mi guay y me dejó de ir a mi mamita y me margaría y me ayudaba a que me iban a mirar Y me llamaba la luz porque me puse la palabra y me dame y yo me darde Sí, 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 sí. Exacto. No, 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 no. No, 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 no. Pero yo no me entristezco, no me pongo a pensar en él, porque de nada me sirve, dice, el marido y el esposo que yo tengo, el esposo que me da de comer, es nuestro Señor Jesucristo, dice. Solo Dios sabe cómo me la paso el día, Él es el que me da la fuerza, la vida y la salud y todo es Él, dice. Entonces, pues mi niño, pues la pasamos, lo que encontramos diario, pues la pasamos así con mi niño, así que pues esa es la petición de doña Roxana. Roxana, pues esperamos en ustedes, verdad, de que puedan ayudar el caso de doña Roxana, pues, pues es una mujer valiente, pues que sabe pasar los días sin tristeza en el corazón, pobremente como dice ella, pero pues la fortaleza y la fuerza de ella, pues es Dios, eso es lo que ella dice. Entonces, pues la dejamos en el criterio de cada uno de ustedes, pues queridos amigos, si ustedes pues desean colaborar en estos casos nuevos que nosotros estamos pues grabando o presentando, pues bienvenido sea cada ayuda de ustedes. Entonces, ustedes sabrán qué, qué Dios pone en cada corazón para poder, pues ayudar a las personas que realmente más los necesitan. Así que hasta aquí ha llegado este video, compartan los videos, el número de WhatsApp siempre aparece en cada enlace de video y pues nos vemos hasta una próxima.